Los personajes más destacados de Internet y al Mundo en Fan Internacional Estamos hablando de una actriz del mundo del triple X, una actriz muy bonita que se llama Ali Hayes Es una actriz que nos llama la atención por varias cosas Primero por encarnar de una forma tan mágica a Princess Leia de Star Wars A Porn Parody Una parodia triple X de uno de los productos más interesantes de la cultura pop global Y ahora está por estrenar, de hecho, ella misma repitiendo su rol de Princess Leia en The Empire Strikes Back XXX An Axel Brown Parody, desconozco quién es Axel Brown No, yo tampoco, se me hace que es un nombre falso Es un nombre falso Como Hannah Grinfeld Como Hannah Grinfeld ¿No? Son nombres que no pueden ser verdaderos, es muy difícil Ali Hayes es una actriz que todo el tiempo está ganando premios en el mundo de la industria del triple X Además estuvo en la parodia porno, esto va a estar muy contento Luis Adrián Toshidías En la parodia porno de Clerks, de esa película mítica, cenabajazo cultural de Kevin Smith Como si no fuera porno ya de por sí sola esa película Es una película, es verdad, es una película porno sin ser porno Desconfío de la gente que vio esa película en la pubertad y no se masturbó Es muy sexual esa película Gran película, lo amamos a Kevin Smith, uno de los tipos que más nos nutrió Estamos, ahora sí, la simpatía de descubrir, gracias a la tecnología Que del otro lado, amigos, está ni más ni menos que Ali Hayes Y se suma esta mesa a Buhi Hola chicos, ¿cómo están? Hola bombonazo, nuestra traductora internacional que además trajo caramelitos Gracias Buhi Muy rico el café de Buhi De nada, de nada Son mis talentos, traducir, traer caramelos y preparar café Espectacular, está Ali Hayes del otro lado, los saludamos Buhi Hola Ali, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí Hola Ali, soy Fes, bien conocido Nice to meet you, Fes Ay, te amo Here, the boys are really excited, Ali I know, I can tell I can understand very little bit of Spanish, so Ah, porque ella tiene ascendencia latina, creo, pregúntale Are you from a Latino family? Yes, I am half Hispanic and half Dutch My family is from Mexico Es mitad mexicana, mitad alemana Ay, a ver, que me hable un poquito mexicano, por favor ¿Puedes hablar un poquito en español? Oh, Dios Probablemente no Por favor, por favor Fes, te amo Just say, Fes, te amo But then, that's not Okay, fine Fes, te amo Ah Está Ali Hayes con nosotros Ay, la amo, la amo Está Ali Hayes con nosotros Actriz triple X Ella es protagonista de las parodias triple X de Star Wars Ahora viene a estrenar una nueva continuación de Star Wars The Empire Strikes Back Triple X, naturalmente Siempre haciendo de Princess Leia Pregúntale si es que ella, antes de estas parodias, conocía al universo de Star Wars Ali, antes de hacer todos los películas porn de Star Wars, ¿estás consciente del filme? Sí, muy consciente ¿Estás una gran fan de Star Wars? Es muy fanática de Star Wars, dice Tengo mi t-shirt en ahora mismo, estoy hablando con ustedes Me ha puesto una remera de Star Wars mientras habla con nosotros Ay, espectacular Me imagino miles de nerdos en este momento totalmente excitados Una pornstar con una remera de Star Wars, es como la pornografía misma Pregúntale si este acercamiento a la cultura pop le trajo más fans de internet Sobre todo por lo que está pasando con lo nerd, internet y el porno ¿Crees que tu popularidad fue más grande después de que hiciste todos estos películas nerds? Bueno, soy un nerd muy grande, pero sí, definitivamente me hizo mi fan base un poco más grande Pero también tengo una serie en televisión llamada Emmanuel Dice que ella es bastante nerd, gracias a Star Wars tuvo los fans, tuvo mucho más fans que antes Pero ella hace una serie de televisión que se llama Emmanuel Si no me equivoco es la que pasaban en Film Zone Sí, es esa misma, pero es una nueva La heredera de la madre de todas las pajas que es Emmanuel Total, Silvia y Kristen y un montón de mujeres Bueno, ella tenía muchos fans por Emmanuel, pero después de ser Star Wars se sumaron mucha más gente Espectacular, que nos cuente qué onda la nueva de Empire Strikes Back que va a salir en breve ¿O si salió? ¿Puedes decirnos un poco sobre el nuevo filme? El nuevo parody de Star Wars porn? No hemos comenzado a filmar todavía Así que esa sería una buena pregunta para Axel Braun Deberías tweet a él, porque estoy esperando para usar ese bikini oro Dice que todavía no empezaron a filmarla, así que deberíamos preguntarle al director Porque no puede esperar a ponerse el bikini dorado de vuelta ¿Ah, no la filmaron todavía? No, todavía no ¿Cuánto tarda promedio en realizar una de estas producciones? ¿Cuánto es que se toma para filmar uno de estos filmes, Ali? La primera fue 14 días La primera fueron 14 días Eso no se lo vamos a traducir Por favor, por favor no Preguntémosle también sobre la parodia porno de Clerks de Kevin Smith ¿Y cómo es la parodia de Clerks? ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo te sentiste filmándolo? Me encanta ese filme Y Clerks fue realmente un montón de divertido Porque tomamos a los personajes masculinos Y los convertimos a los personajes femeninos Así que fue un poco más desafiante artísticamente Lo que fue un montón de divertido hacer Dice que la película, bueno, primero que la original la ama Y que fue mucho más gracioso ser divertido en realidad hacer Clerks Porque sacaron a todos los personajes masculinos Y tuvieron que hacerlo con personajes femeninos Entonces era como más difícil artísticamente de llevar eso Pero recién decíamos que Clerks para nosotros Cuando éramos pibes y la veíamos Era como una fantasía sexual, es una película muy sexual Quiero saber si para ella cuando era adolescente y la veía Porque más o menos tienen nuestra edad Les sucedía lo mismo Si encontraba la tensión sexual en Clerks En la original Ok, aquí los chicos me dicen que para ellos Clerks, el original, es realmente sexual Y quieren saber si se siente la misma manera en el filme Si se puede sentir la tensión sexual entre los personajes reales Yes, there is a lot of sexual tension between the real characters But it's a porn movie So it's sexual already So we focus a little bit more on the comedy No, but we're talking about the original one Not the porn parody, the original Clerks When you were young and you saw Clerks on TV Did you feel that vibe? Did I feel that way? Yes I think so, maybe I don't know, I was focused more maybe on the comedy And maybe when I was younger I probably didn't understand the sexual references Bueno, primero Fess le preguntó si sentía la vibra sexual de la original de Clerks Y lo que ella dice es que ya era joven Estaba más centrada en lo que es la comedia Y no se daba tanta cuenta de la tensión sexual que había entre los personajes, claro Bien Estamos viviendo, amigos, un momento histórico Está del otro lado Ali Hayes Una de nuestras grandes ídolas del porno en internet Vos que estás del otro lado Nos estás escuchando a través de radiocolmena.com.ar Seguramente la conoces, seguramente te has tocado, por qué no, con esta fémina preciosa Me gustaría preguntarle, en tal caso, para volver e insistir en el mundo nerd Que es uno de los lugares que más nos conmueve Si tiene algún tipo de expectativas por las nuevas películas de Star Wars que se vienen Ali, ¿qué es lo que se llama las expectativas de la nueva película de Star Wars que se presenta en dezembro? Sí, se presenta en dezembro Bueno, lo que dice es que ella está muy emocionada por la nueva película Ella colecciona juguetes, así que ya se compró muchas figuras de la nueva película que se está por estrenar Y dice que Harrison Ford es su actor favorito, que está muy emocionada por volverlo a ver Y que le quiere dar un gran beso ¡No! A mí me gustaría preguntarle también, a propósito de un pasaje que están haciendo muchas de las actrices del porno Al cine tradicional Viste que pasó con, bueno, pasó con Veladona Pasó con, ¿cómo se llama la sociedad? Juliette Sasha Gray Sasha Gray, bueno, se nos fue el nombre, Sasha Gray, no puedo creer Y ahora, Shakira también Bueno, un montón de actrices, claro, que están pasando del cine porno al cine tradicional Me gustaría preguntarle a Ali, que está del otro lado Si ella tiene intenciones también de pasar al lado Hollywood del cine Ali, recién, sorry We were talking about Ya somos amigos I promise next time we do this, I will be able to speak Spanish Dice que la próxima vez que la hagamos va a poder hablar en español Now, we were talking about porn stars that kind of become regular TV or film stars Like Sasha Gray, that they stop doing porn films Are you interested in this idea or do you just want to keep doing porn films? I would love to do mainstream, it would definitely be a lot of fun Emmanuel is the closest that I've gotten so far to mainstream Because I went to the Cannes Film Festival in 2011 for that movie Because over in Cannes, Emmanuel is mainstream Because they show nudity on their TVs So over there, it's more mainstream than it is here within the States But yes, I would like to do that one day Dice que le encantaría formar parte del cine mainstream Y que con Emmanuel fueron a Cannes, por ejemplo Porque allá en la tele pasa mucha más desnudez que en Estados Unidos Es cool Eso es lo más cercano que estuvo al mainstream con Emmanuel Pero le encantaría hacer películas normales, digamos Yo estuve haciendo archivo cuando me enteré que íbamos a tener esta nota con Hallie Hayes Como buen periodista que soy Me puse a investigar Me puse a investigar, llegué al fondo de todo esto Quiero preguntarle cuál es su relación con el fútbol, con el soccer Como le debe vivir ella ¿Cuál es su relación con el fútbol o el soccer para ti, Hallie? Oh, en realidad, no estás hablando de fútbol americano No, no, el soccer Sí Ok, en realidad, soy un gran jugador He estado jugando desde que era cuatro Y yo estaba entrenando en un equipo de junior high Y yo todavía juego como adulto Así que estoy 100% de todo el fútbol o el fútbol Me caso Dice que ella juega al fútbol Que juega desde que tiene cuatro años Y que hasta fue entrenadora de un equipo de secundaria Así que le encanta, ama el fútbol Como tú, una fantasía hecha realidad You're the perfect girl, Daddy Thank you, thank you I love you speaking for me It sounds so sexy ¿Cuál es su jugador de soccer favorito? Dice que se está calentando ella ¿Dónde está esta mujer de California? ¿Cuánto llega? ¿Cuál es tu jugador de soccer favorito? Oh, mi jugador de soccer favorito Bueno, Landon Donovan Crecó en mi ciudad Landon Donovan No, Lionel Messi Lucas Sparapani No No, nada de esos Para mí, tenía que ser un jugador americano Así que probablemente sería Landon Donovan Dice que tiene que ser un jugador americano Por eso así que Donovan yo no lo conozco Sí, Landon Donovan es como la gran figura Histórica de la Major League Soccer Y de la selección de los Estados Unidos Una de las preguntas también que me gustaría hacerle es Otro de los pasajes habituales De las actrices del mundo del triple X A la dirección De la actuación a la dirección Si le interesa en algún momento Dirigir películas triple X a Ali Hayes Ok, and I'm interested in Direct porn films Instead of acting in them Yes, I have actually had A couple of offers Over the last couple of years To start directing I just didn't feel That I was ready yet Because I was still having So much fun performing But within the next year I hope to start directing now Dice que tuvo ofertas para dirigir Pero John se sentía segura para hacerlo Y aparte es mucho más divertido Ser actriz que directora de cine porno Pero se supone que este año O el año que viene Va a empezar a dirigir algo Yo quiero consultarle algo Que le consulto a todas las estrellas porno Que tengo adelante O mediante una comunicación Y es desde que se prende la cámara Hasta que se apaga ¿Cuál es la parte que más disfruta Y cuál es la que menos disfruta De su trabajo? Okay, Alice Since the camera turns on And after it turns off Where is the part that you most enjoy About your work? About my work? Yes, but when you're filming Since the camera is on And then when it's off When someone says action Okay Well, my favorite part is Getting to express myself For 100% who I am No matter what I don't ever worry about What's going on around me And I stay stuck in the moment Because you never want to miss out On the really good moments Bueno, dice que lo que más le gusta Es expresarse Que cuando está filmando Puede ser 100% ella misma Y no sé Como que se está concentrada En lo que está haciendo Y es lo que más le gusta hacer Ay, se sintió un poco mal Fe, se esperaba que diga Dice que lo que está alrededor de ella No importa En el momento que está filmando Okay Le quiero hacer dos preguntas Primero Que en realidad es un prejuicio positivo Que es Que la fantasía O la fábula De que las actrices porno Viven de joda ¿Sí? Como que viven Viven todo el día Como nada Como la vida loca Y segundo ¿Qué consejo puede dar Una actriz porno Para una señorita Que por ahí Nos está escuchando Del otro lado Y quiere tener Una relación satisfactoria Con algún humano? Ok, Ali Lo que una mujer Puede hacer Es escuchar Creo que a veces Estamos tan preocupados De los hombres Escuchando a nosotros Que nos olvidemos de escuchar Y eso no solo con palabras Pero con lenguaje de cuerpo También Te dirá mucho Lo que dice Lo que dice Sobre la segunda pregunta Sobre las chicas Que estén buscando consejos Es que hay que escuchar Escuchar No solo escuchar la voz Sino escuchar el body language Como el otro se comporta Escuchar a la otra persona Y escucharse a una misma Ok, perfecto Bueno Todo es una cuestión de símbolos ¿Estás saludando a alguien? ¿Qué pasó? Ali, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Perfecto ¿Y qué es lo que Las chicas nacidas Que estaba partiendo? Sí No ¿Sabes lo que hice esta mañana? Pregunté la pared Y vacué mi casa Esa es mi partida Ok Ali, tú y yo Podemos casarnos hoy Acá Facu Soler Se quiere casar Naturalmente con Ali Hayes Está Ali Hayes Del otro lado Una de las pornstars Más importantes Del planeta entero Es un placer Para nosotros Tener esta comunicación Me gustaría preguntarle De hecho ¿Cómo es un día Tradicional en la vida De una pornstar? ¿Qué hace durante todo el día En un día que no tiene rodaje Por ejemplo? Ali, ¿podrías decir ¿Podrías decir ¿Podrías decir ¿Qué haces En un día Sin ser una pornstar Cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando La mayoría de las veces Estoy viendo Mis películas favoritas Están jugando Están jugando Spendiendo tiempo Con mi familia Y mis hijos Me gusta estar fuera Así que me gusta Hacer Me gusta Música Festivals Tengo que estar Muy activo Porque amo A la gente Y creo que Me encanta Partiendo Pero en el sentido De que Me gusta tener Muchos de personas En torno a mí Bueno, dice que Todos los días Ella ve Sus programas favoritos De tele Juega al soccer Al fútbol Pasa tiempo Con su familia Con sus perros Le gusta ir a escalar Le gusta ir a festivales De música Le gusta salir de fiesta Pero en el sentido Estar alrededor de gente Y no en un boliche Pasándola bien Claro Claro Esta pregunta Es absolutamente Subjetiva Y personal Y quiero que se la preguntes Tal cual La voy a decir yo Es ¿En qué anda A ese corazón? Here first Want to know What's up With your heart What's up With my heart? Yes What's your heart Doing? Not literal Sentimental Like literally What's up With my heart No, no Not literal Sentimental Like what's your heart Doing right now? What is my heart Doing right now? I'm actually When I get off The interview With you guys I live in Las Vegas And I am driving To Los Angeles Tonight So that I can Have Wonderful Sex With a beautiful Lady this week So I'm thinking About I'm shooting A new scene Two new scenes So I'm thinking About that Ella vive En Las Vegas Y cuando termine De hablar con nosotros Se viene a Los Ángeles Porque va a tener Sexo con una mujer Para grabar una With a wonderful lady Con una espectacular mujer Dijo Debe bajar del nueve Preguntale si ella Mira su porno Si se copa de pronto En su casa Como buscándose Ali Hayes En el video Pásame la repe Ali, do you watch Your own movies? I didn't I didn't at first But now Now I do sometimes If it's a scene That Like Sometimes I dream About the scenes That I do And if I dream About them Then I have to Watch them The next day Because I need to Know why I dreamed About it Dice que al principio Las veía siempre Y que ahora Las ve cada tanto Solo las ve cuando Sueña con ellas Dice que cada tanto Sueña con sus escenas Entonces para saber Por qué estuvo Sueñando con ellas Las vuelve a ver Espectacular Yo creo que De ahora en adelante Hay que hacer preguntas Cuyas respuestas Sean graciosas Cuando las traduzca Bu Creo que tenemos Ese poder Y no es momento Para desaprovecharlo Hernán Pensalo bien No voy a aceptar Este bullying de Fez Por ninguna razón La hidalguía de Buji También Con lujo ¿A qué le diría Que no En un montaje porno? Ahí está If you're shooting A movie What would you say No to? Uh What would I Well right now I I have never done A DP So double penetration I haven't done that yet So for right now I would say no But It is probably Going to happen soon Dice que Todavia Uno hizo Una penetración Doble Pero que probablemente Vaya a pasar Dentro de poco Así que Espectacular Bueno Yo quiero aclarar Que Buji Hizo una seña De dos con las manos Cuando dijo doble Por si quedaba alguna duda Amigos Están escuchando Fan A través de RadioColmera.com.ar En esta comunicación Internacional Con Ali Hayes Pornstar Increíble Que la bancamos Por estas parodias A universos Que a nosotros Nos conmueve Estoy hablando De Star Wars Estoy hablando De Clerks Son porno parodias Que de las cuales Somos absolutamente Fanáticos Seguimos visto Y es la Princes Leia Incluso mejor Que la original Decíle esa De mi parte Y que soy Arroba Hernán Panessi Que me siga Que tengo un montón De cosas para decir Aquí Hernán Panessi En Twitter Dice Una pregunta ¿Qué otra película De fantasía De ciencia ficción O serie Le gustaría parodiar? ¿Hay algún otro Otro película Que te gustaría En una versión En una versión Bueno Tengo que jugar A Rogue En X-Men También Tengo que jugar Domino En el filme De Deadpool Ella es otra Superhero Y también Tengo que jugar A Hot Girl En Hawkman En Hot Girl Que es otra Parodía de porn Que hicimos Pero Mi favorito So far Es Rogue Y Creo que Están a hacer Un film Mainstream So Rogue Así que espero Que tengamos Un film porno So Rogue Porque ella es Mi personaje favorito Me encanta Perdón mi ignorancia La novia de Gambito Rogue es Bueno Tuve una Fer Es la que te chupa La energía Contemos igual No Dice que En una Fue un papel pequeño En X-Men La versión porno De Rogue Que ahora van a ser Una película Mainstream De ese personaje Le gustaría ser La mainstream De la película porno Sobre eso Después hizo De Domino En Deadpool Amo Hay una versión porno De Deadpool No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y se ve que sí Y después Hot Girl En Hot Girl Y Hot Men Esa no la conozco Espectacular Bien amigos Está Ali Hayes Del otro lado Para ir cerrando Me gustaría preguntarle En qué anda ella Qué cosas tiene Por presentar De aquí en adelante Ali What are you up to What are you going to present In these days Are you working Yes Soon I love my job Way too much Primero dice que no se viera A ningún lado Que ama demasiado Su trabajo Así que no va a desaparecer Y cuando no está filmando Ella hace strip club En distintos estados En Estados Unidos Y que ahora está grabando Y que ahora está grabando mucho Está por ponerse a grabar La siguiente Star Wars Así que Espectacular Sigue con mucho trabajo Espectacular Decirle a Ali Que le agradecemos un montón Que la amamos Con locura Y pasión Y que Por favor Si se anima Que di aguante todo Ali Yes We love you We really appreciate you For doing this interview And we would like to Ask you a favor Okay You say that you spoke A little Spanish Okay Can you repeat Aguante todo Aguante todo Perfect Thank you very very much Gracias Ali We love you We love you Goodbye Ali Goodbye Ali Thank you very much I had so much fun Thank you Bye Gracias Se virtió mucho Era Ali Hay Si La pornstar Que Todas las noches Vos mirás La tenemos acá En fan Otro logro más Amigos De esta gestión Esta gestión promete Muchas de estas cosas De aquí en adelante Solamente tiene que confiar En nosotros Arroba fan el programa Para dejar un mensaje Después de este notón Hashtag no el bullying De Fes Abuhi Estuvimos Mirá que tenía Un problema Hashtag Me gusta el arte No me gusta el bullying Estuvo mesurado El amigo Fes